Música Realmente pensamos que ya no, que ya no íbamos a tener ayuda de parte de nadie porque realmente todas las organizaciones, el Estado nos abandonó, nos dejó abandonados, dejó que hicieran todo esto, que nos violaran nuestros derechos. Música Nosotros nos enteramos por redes sociales que se estaba realizando el desalojo en la comunidad del Espino y decidimos acercarnos a la comunidad, sin embargo encontramos algunos obstáculos para poder ingresar debido a que la policía no nos permitía entrar y nos decía que si nos acercábamos iba a ser riesgoso para nuestra integridad. En eso un líder comunitario iba saliendo y él fue quien nos informó sobre lo que estaba pasando. En ese sentido nosotros nos solidarizamos con las familias. Música Nosotros decidimos hacer una convocatoria por redes sociales apelando al voluntariado del techo, sin embargo esta convocatoria fue más allá debido a que aquellos jóvenes que incluso no son afines al techo se acercaron y realizaron incluso actividades en sus espacios de convivencia, por ejemplo nos apoyó mucho convidar la operación Pupusa, el club Rotarac de Maquilisguet. Como primer momento empezamos a cocinar alimentos en las oficinas debido a que la comunidad no tenía esos espacios para poder cocinar por ellos mismos. Posteriormente visualizamos que la comunidad ya estaba como nuevamente empoderada y se habilita una comisión que eran tres señoras que se dedicaban a cocinar para todas aquellas familias que todavía no tenían ordenados sus espacios y se realiza un centro de acopio aquí en la comunidad para que estos víveres fueran distribuidos por parte de la comunidad. Entonces ahí cuando ya nosotros ya no trabajamos directamente el tema de recolectar víveres, sino que más bien apoyamos en la organización comunitaria en brindarles ese apoyo ante esta situación de vulnerabilidad. Hemos sentido bastante el apoyo de parte de Techo, quizás ha sido la organización que más se ha metido con nosotros en la comunidad, en todos los aspectos. A partir de hoy nuestro compromiso es también exigir y sobre todo acompañar a las familias, porque muy bien Don Nelson el día de ayer en el foro lo decía, que él pide que la sociedad salvadoreña acompañe al Espino y que no los olvidemos, es decir, no dejemos que este tema salga fuera de agenda, sino que necesitamos posicionarlo para que el Estado brinde una respuesta inmediata y sobre todo que sea viable. Somos originarios de este lugar, aquí hemos nacido, no somos usurpadores como nos han hecho ver. Yo tengo, bueno yo aquí nací, mi madre tiene 63 años, ella aquí nació. Nos merecemos que nos reubiquen en esta misma zona, porque eso es lo único que nosotros hemos pedido. Nosotros nunca le hemos pedido dinero a nadie ni al gobierno, y tampoco 12 mil dólares no vale la vida de mis hijos. Yo no voy a ir a arriesgar a mis hijos afuera de este lugar. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina